Hola y bienvenido a un curso de Carlos Beren sobre After Effects. En él lo aprenderás todo sobre este increíble programa, desde lo básico hasta lo avanzado. Empezaré por enseñarte lo más elemental, como la interfaz, los menús, las herramientas y las animaciones básicas. Después, en la segunda mitad del curso, trabajaremos en cuatro ejercicios y por último el proyecto final. Te enseñaré todo lo necesario para crear tus propias animaciones. Cuando hayas terminado el curso, estarás preparado para trabajar por tu cuenta en After Effects. Este software es increíble. Puedes crear muchísimas cosas con él y te darás cuenta de todas las posibilidades que hay. Al final del curso, sabrás cómo crear un título animado, una animación 3D, el rigging de personajes y motion graphics. No tienes ni idea de lo importante que es todo esto para un diseñador gráfico. Este es un curso muy largo, con mucha información y mucho que aprender. Ve a tu ritmo y trata de asimilar poco a poco todo lo que vayas viendo, de manera que comprendas todo lo explicado. Antes de empezar, te recomiendo una cosa. Intenta pasarlo bien practicando, ya que la práctica es la clave para manejarse con un programa, y After Effects no es una excepción. Basta de preámbulos y prepárate para aprender.